Estamos en el templo de la isla de Taquile Templo de Pachatata, Pachamámano, como se llame Y esto es la isla Está en el punto más alto Aquí estoy en el camino Ahí se abre un poquito más rápido Con la sopejita, ojita, ojita A 4.000 metros de altura como que cancha bastante correr Aunque se ha bajado Bien, que esté ya preparado Para los días con la bici Así que, tranquilamente Ahí está, tranquilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!